Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día 8 de agosto, último día de los eventos, ¿vale? Me explico. A partir de día 8 son los últimos eventos que tenemos antes de las filtraciones, porque como veis en el calendario el Data Mine solamente está hasta el día 8. De aquí en adelante no sabemos lo que hay, lo cual dentro de muy poco ya tenemos las siguientes filtraciones. Filtraciones, seguramente, pues no sé si el mismo día 8, el 9, el 10 o muy tarde el 12, no sabemos cuándo, pero a partir del día 8 ya puede haber la siguiente Data Mine que, como digo, llegará prontísimo, ¿vale? Porque a partir de la segunda mitad tenemos que saber lo que te quiere venir, ¿vale? Así que pronto, filtraciones. Dicho esto, recordad que el día 8 tenemos Residencia de Batalla, tenemos el evento de Huevo Fuego-Tierra y el evento de los Chansis, el Volanta, ¿vale? Vamos a analizar ahora los huevos de Sandlash y Marowak, de estos dos, y en el siguiente vídeo que lo voy a subir en un ratito, subiré lo de Tivo Fuego, ¿vale? Que estos tres sí que tienen Chansis, tanto Magmar, como Arcanite, como Ninetales, ¿vale? Y de estos dos solamente tiene el Chansis el Marowak. Esta aún no tiene Chansis, el Sandlash, ¿vale? Y avanzamos hasta llegar hasta Marowak, ¿vale? Pues chavales, 3, 2, 1, vamos con los Huevardos. Let's go. Sandlash Support. Primer movimiento, Bofetón Lodo. Es como el que tiene Escadril, básicamente, que es especial, gasta una barrita y reduce la precisión en uno. ¿Vale? Para spamear está muy bien y sobre todo va bajando precisión, que siempre está bastante bien bajar precisión para evitar golpes. ¿Ok? Siguiente busteo, velocidad más 2 a todos los aliados, en total son más 4 porque son dos usos y dan mal. Y siguiente busteo, aumenta el ataque físico en uno y velocidad en uno también, lo cual sería, en total, te pones en un más 6 de velocidad a todos los aliados. Tienes 4 por aquí y 2 por aquí de velocidad en total, ¿vale? Más 6, full velocity. ¿Ok? Perfecto. Y un poquito de ataque, 2 de ataque. No está mal. Y seguimos, mira, este Pokémon, de hecho, te puede servir, ya que es tipo tierra, para un team tierra con Nidoking, que Nidoking es bastante lento, te puede venir bien, como ejemplo, ¿vale? O con un Groudon, también, un Groudon que suele ser bastante lentito, pues, oye, le sube un poquito de ataque y velocidad. Oye, porque quieras que no, te puede funcionar algún Pokémon de este tipo, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y tenemos Pataleta, ataque de dos barritas, que es el mismo que tiene Garchomp, que duplica la potencia cuando el movimiento anterior del usuario falla. Es decir, esto nos aplica cuando tú fallas su movimiento. Imaginaos que yo lanzo un Bofetón Lodo, que es un 90% de precisión, y lo fallo. Pues, el siguiente ataque, que yo lance con Pataleta, golpeará el doble de potencia. En vez de 44, golpeará con 48 de potencia, ¿vale? Aunque es un support y no hace falta golpear fuerte con él, ¿vale? Como digo, no es rentable, ni mucho menos. Perfecto, pues ahí es, así es como funciona Pataleta. Dos barritas y físico. El compi, nada. Volpea y ya está. Vamos. Pasivas. Inmunidad baja de velocidad. No baja velocidad este Pokémon. Primer apuro curativo 2. Te metes una mini poción en un apuro. Es un 20% de salud que te vas a curar cuando te queda poca vida. No está mal. Y antisabotaje. Esto está bastante bien. También que te curas de la confusión, retroceso o atadura cuando sufres ese problema de estado, ¿vale? Así que esto no está nada mal, ¿eh? No está mal. No está mal Pokémon, sobre todo por la velocidad que te va a gustar bastante bien a los de tipo tierra que son lentillos. Pues oye, este te mete velocidad ahí a full. Así que ni tan mal, chavales. No está mal. Es decentito, ¿vale? Este Pokémon. Vamos con ensanlas de sabotaje, ¿vale? Bofetón lodo. Pues perfecto. No cambia. Una barrita. Bajamos precisión. Pam, pam. Perfecto. Velocidad X. Velocidad más 2 para ti mismo. ¿Vale? En total un más 4 de velocidad. Y te sube defensa física especial en 1. Y crítico. ¿Vale? 1 de defensa, 1 de defensa especial y 1 de crítico. Un poquito de cada, ¿no? En total son dos usos, pues subes en dos. Bueno, no está mal. Y aquí tenemos bucle arena. Ojo, ¿eh? Que atrapa al rival. Esto es como lo que tiene hipo down. ¿Vale? Pues atrapas y bajas precisión. No está mal. No está nada mal, chavales. Estos dos movimientos. ¿Vale? Y el compi, pues listo. Lo que hay. Habilidades. Inmunidad a baja velocidad. Todos los sandras lo tienen. Cura problemas. En cada combate te cura los problemas de estado una vez. Es decir, problemas de estado se refiere a venenos, quemaduras, congelación, dormir, paralizar, todo eso. ¿Vale? Y entrar a precisión más 1. Aumenta la precisión en 1 al entrar al combate. Eso está bastante bien. Porque recordad que tenemos un 85% de precisión en el bucle arena. Subirías uno más. Sería en total un 95% de precisión. Cada precisión es un 10% más de precisión que te va a dar. 95%. Casi no vas a fallar. Prácticamente. ¿Vale? Así que ni tan mal. Uy, perdón. Me gusta. Este sandras está bastante bien también. Y nos vamos al sandras de ataque. ¿Vale? Como digo, sandras no tiene shiny. ¿Ok? Marwak sigue. Vamos a ver ahora. Empezamos con bofetón lodo. Como en los anteriores sandras. Lo siguen manteniendo. Tenemos crítico más 1. Son dos usos. Así que crítico más 2 en total para ti mismo. Y aumenta la velocidad en 2. Y crítico en 1. Es decir, tienes en total un más 4 de crítico. 2 por aquí y 2 por aquí. Te pones a full de crítico. A este Pokémon le faltaría un poquito más de busto de ataque. Pero bueno, para eso usas un support y se lo das. ¿Vale? No está mal. No está mal. Como veis, crítico a full. Pam. Y un poquito de velocidad. Y tenemos taladradora. ¿Vale? 85 de potencia. No es tan potente como ataques de 3 barras. Que suelen tener 100 de potencia. Pero oye, no está mal. 95 de precisión. Pero lo bueno es que también suele ser crítico. O sea que es que, quieras que no. Este Pokémon está enfocado a full crítico. ¿Vale? Bueno, te puede valer. Para algún momento dado. Pero bueno. Ahí está. Y vamos con las pasivas. Inmunidad baja de velocidad. Inmunidad baja de ataque. Y ojito. Tenemos crítico impulsor más 2. No está mal. Es un buen Pokémon que golpea bien. Contundente. Con full de crítico. Un poquito de velocidad. Bofetón Lodo. Lo único que le falta a este Pokémon es bustearse el ataque. Que como digo, le das un support. Y lo solucionas. ¿Vale? Pero no es mal Pokémon. En general los Sanlas están bien. Los 3 Sanlas están bastante bien. ¿Vale? Sobre todo me gusta el sabotaje. Porque mete el bucle de arena. Baja precisión. Y demás. Pero este tampoco está nada mal. Perfecto. Vamos con los Marowak. Vamos con los Marowak. El Shiny es el atacante. ¿Vale? Ahí está. Vario color. Es el atacante. Pero bueno, vamos a empezar por el apoyo. Empezamos. Bofetón. ¿Sí? Sí. Bofetón Lodo también. Pensaba que estaba pidiendo los Sanlas. No. Marowak support. Bofetón Lodo también. Como los Sanlas. Una barrita. Y bajamos precisión. Poquito a poco. No está nada mal. Bofetón Lodo es un buen movimiento. ¿Vale? Ataque X para todos los aliados. Pues eso. Te sube ese ataque a full. A full no. En un más cuatro en total. ¿Vale? Y aquí tenemos otro gusto. Que te sube la defensa física y velocidad en uno. Pues un más dos de defensa y un más dos de velocidad en total. No está mal. Un poquito de todo en físico. Defensa física y ataque físico. ¿Vale? No está mal. Como los tierras o en impor físico. Pues te viene bien. Y pataleta. Duplica movimiento. Si ha fallado. Es muy parecida a lo que tiene. Básicamente a lo que tiene. A lo que tiene el Marowak. De. El Marowak. Perdón. El Sanlas. ¿Vale? Porque Sanlas. Fijaos lo que tiene. Es muy parecido. Bofetón Lodo. Los busteos. Y pataleta. Pues el Marowak. Lo mismo. Bofetón Lodo. Los busteos. Y pataleta. Los busteos son diferentes. Eso sí. ¿Vale? Y vamos con los. Con las pasivas. Impide reducción de ataque. Lo cual. Me da igual. Porque somos support. Recupera 23% de salud. Un apuro. Y 20% llena una vara cuando te golpea. Nada. Pasivas de sencillas. Vamos con el sabotaje de Marowak. ¿Vale? Vamos allá. Bofetón Lodo. Bajamos precisión. ¿Vale? Let's go. Velocidad más 2. En total son 2 usos. Pues 1 más 4. Y más velocidad más 2. Son 2 usos. Te pones en un más 4 otra vez. Te pones a full de velocidad. Y aumenta la probabilidad de meter crítico en 1. Full velocidad y 2 de crítico. ¿Vale? Y Terra Temblor. Es un ataque de 80 de potencia. 100 de precisión. Reduce la velocidad del objetivo en 1. Lo haces en área. Porque golpea a todos los rivales. Como lo que tiene Palpigot. ¿Vale? Palpito At. Lo mismo. Terra Temblor. Y nada. Pues eso. Está bien. Bueno. Bajamos velocidad en área. Bajamos precisión. ¿Qué más quieres? Habilidades. Inmunidad baja de ataque. Primer. Te recuperas bien precisión de salud en un apuro. Y daño llena barras. Pues eso. Te golpean y llenan barras. ¿Vale? Pues. Decentito. Y vamos con el Saini. El Marwakte. Ataque a ver qué tal funciona. Venga. Vamos allá. Empezamos con un mofetón lodo. Una barrita para spamear. Perfecto. Tenemos ataque más 2. ¿Ok? En total somos un más 4. Velocidad más 2. Un más 4 en todos los dos usos. Y crítico más 2 porque son dos usos. ¿Vale? Ataque, velocidad y crítico. Bien. Un poquito de todo. Y tenemos también Terra Temblor. Como lo que tiene el Sabotaje. Repaja la velocidad en 1. Y golpea a todos los rivales. Ahora que hay las pasivas a ver si potencia este Terra Temblor. ¿Vale? Imagino que sí. Inmunidad baja de ataque. Ultra eficacia. Golpea más fuerte si golpea súper eficaz. Y arena impulsora. Aumenta la potencia si hay una tormenta de arena. Bueno, no está mal. No está mal. Es bastante completito en general. Porque tienes ataque físico para ti mismo. Un poquito de velocidad que nunca viene mal. Y crítico en un más 2. Le completas con un support el crítico y el ataque físico. ¿Vale? Que eso es fácil. Y le metes una tormenta de arena. Y listo. Le metes con un escadril que tiene tormenta de arena. Y tienes el opuesto que le falta. Y oye. Te puede valer, ¿no? Para un momento dado puede estar bien. Pues chavales. Pues hasta aquí. No hay mucho más que decir. El shiny es el sunlash de atacante. Los demás no tienen. Sunlash no. Marwak de atacante. Los demás no tienen shiny. Y listo. ¿Vale? Y dicho esto. Recordar que en el siguiente vídeo. Vas a tener a los de fuego. Que estos todos tienen shiny. Y todos son muy buenos. Sobre todo el nintel es espectacular. Así que ya es un vistacito. Que vamos a subir en un ratito. Y ya es chavales. Y recordar que pronto. Filtraciones. ¿Vale? Atentos. Porque como digo. El día menos pensado. Tenemos las filtraciones. Para ver lo que viene para el preaniversario. ¿Vale? Pues chavales. Like. Suscribíos para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre. Carta de piric. Y apuntados al sorteo que tenéis aquí abajo. ¿Vale? Pues nos vemos. Vámonos. Chao.